¡Mumente de darle la bienvenida al senador del Partido Nacional, Sergio Botana! ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenos días. Bueno, el objetivo principal era hablar del tema combustibles, pero la verdad que la realidad le va ganando a las horas y queríamos tener su valoración a propósito de la renuncia de Calabria. Primero que nada, la renuncia de Calabria y en segunda instancia también una valoración de este momento político, ¿no? Que creo que hay ahí una inflexión con lo que está pasando. Sí, la renuncia de Calabria sería casi que un exabrupto del honor. Realmente el gesto político de Calabria, el gesto republicano de Calabria, hasta excesivo parece en estos tiempos. ¿El pecado de Calabria cuál es? A que habría accedido a atenderse una vez en una policlínica policial. Digo, creo además que en el otro caso el problema grave no es ese. El problema grave es lo que se pudo haber escondido detrás de ese tiroteo que se enmascaró y esa persona que se lastimó y el ocultamiento de esa situación. Pero el tema concreto es porque la expareja de Charles Carreras atendió en el policial mientras él era secretario general. Sí, sinceramente me parece que es una cosa que no debe suceder por supuesto, pero el problema grave en ese caso es el otro. El problema grave es el hecho de que haya habido en una fiesta ese tiroteo con esa consecuencia de una persona lesionada y que se haya ocultado ese hecho, que se haya escondido ese hecho. Ahí está lo grave. Ahora Botana, ¿no incide considerablemente en las palabras del presidente de hace algunos días que fue consultado por si alguna autoridad se atendía en el policial? Y él dijo, espero que no, supongo que no espero que no. Sí, no tengas dudas. Ahora también, bueno, esto habla también de lo que es Luis Calabria, a quien muchos conocemos desde hace mucho tiempo, que sabemos de su capacidad, de su manejo claro, de su manejo, de su buen manejo de las cosas, de su manejo inteligente, pero además, bueno, realmente ha demostrado ser un hombre de honor en absoluto. Frente a lo que podría ser una mácula, frente a lo que podría ser un ataque al honor de su familia, al suyo propio, decidió dar este paso al costado, que no nos va a hacer gratis a los uruguayos, porque este es un hombre clave en el esquema de Jorge Larrañaga, clave en el esquema de Luis Alberto Heber, clave en el esquema del ministerio. Sí, no reviste gravedad lo que hizo Calabria. Si es tan importante para el manejo del país y el ministerio del interior, ¿por qué se le acepta la renuncia? Bueno, porque estos temas de honor en un partido como el nuestro se definen de este modo. Doloroso de verdad. ¿Le salió el tiro por la culata al Partido Nacional con, digamos, esta puja entre denuncias que termina con la renuncia de Calabria? Yo no he visto al partido denunciando la atención de este o el otro. Bueno, el gobierno, la coalición de gobierno. He visto tampoco. Más bien esa ha sido una movida de los propios medios de prensa. En lo que el partido ha estado y que nos preocupa de verdad, es el tema este del ocultamiento de un hecho policial con una persona lastimada, sin sanciones, sin que aparezcan los culpables, sin que aparezcan los responsables del episodio. Eso es un mal manejo. Y eso sí nos preocupa, eso sí es lo que ha motivado la acción partidaria de investigación, etc. hasta conseguir el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué preocupa ahora y no hace 10 años? O cuando fueron los hechos, 2012, 2013, por ese aspecto. No entiendo la pregunta. Claro, ¿por qué ahora sale a la luz este episodio de Charles Carrera cuando ya se había conocido tiempo atrás esto? Ah, bueno, no, no. Muchos no lo conocíamos. Todo fue a partir de una investigación periodística. Sí, sí, sí. No lo conocíamos. Obviamente, si lo hubiéramos conocido, hubiéramos actuado en su momento, por supuesto. Y la pregunta que yo le hacía al principio, ¿esto abre de alguna manera un nuevo capítulo en el tema de las relaciones políticas en nuestro país? Porque si nos vamos a poner a revisar todos los familiares o políticos que pudieron haberse atendido con esta doble mirada, ¿no? Porque desde el Frente Amplia se dice que, por ejemplo, Bonomi lo tenía dispuesto y que era un gesto de confianza que las autoridades se atendieran. Para poner el ejemplo este de policial, pero hay otros. Era un gesto de confianza de que las autoridades atendieran donde se atienden los policías. Bueno, hoy Manini decía más temprano que Huidobro murió en el hospital militar. Lo primero, lo primero es que no deberíamos permitir que se le echen culpas a alguien que no está. Que se le empiecen a pedir responsabilidades a quien no está presente por hechos conocidos actualmente. Eso no es una buena práctica, por lo menos es una práctica que preocuparía que nuestro sistema político la empiece a usar. Y después, bueno, lo de la grieta, que no nos pase. Que no nos pase. ¿Y qué se puede hacer? Está pasando la pregunta de Loria, además, ¿cómo se puede evitar que pase cuando...? Bueno, tenemos que tender puentes todos los días. Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que seamos cómplices de esconder cosas mal hechas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acá se debe preservar la buena acción y después, obviamente, se debe evitar todo ataque infundado justamente para no caer en una división de la sociedad que nunca es buena. ¿Se va a seguir adelante con la comisión pre-investigadora por la situación de Charles Carrera? Sí, eso es una decisión partidaria y los hechos tienen apariencia grave. O sea que no habría razones para no hacerlo. Ahora, eso no quiere decir caer en el ataque desubicado, eso no quiere decir caer en prejuzgamientos, eso no quiere decir alimentar esa división que nos quejamos bastante de que la alimentan nuestros adversarios. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, pienso en situaciones como algunos cruces que se dan en redes sociales que muchas veces suma a parte de la población, a que se empiece a utilizar términos como, por ejemplo, el FAPIT, tal cosa. Eso lo dicen los propios legisladores del Partido Nacional, algunos de ellos, por lo pronto. Yo no lo digo, pero lo pienso. El contagio a esta altura es indisimulable. Pero eso no es una manera también de agregarlo un poco. No creo, digo, más bien que se den cuenta de que es una práctica que no debe ser la de que un partido esté sometido a una corporación. Eso es algo que nadie lo puede considerar como un elemento, como un ataque indebido e injustificado, porque eso tiene la fundamentación. Bueno, atrás de quién fue el Frente Amplio en su campaña por el no. Atrás de quién está yendo en sus postulaciones, en sus pensamientos, en sus posiciones respecto de lo educativo, respecto de la seguridad social. Primero habla el PIT-CNT y después el Frente Amplio mansamente lo viene siguiendo. Bueno, queremos los uruguayos también que haya independencia de la institucionalidad político-partidaria de la institucionalidad sindical. No sería mala cosa. Botana, si el Frente Amplio no participa de la Comisión Investigadora, si efectivamente se conforma con el tema Charles Carrera, ¿tiene sentido esa comisión? ¿Faltaría diálogo? ¿Qué valoración hace usted? Las comisiones investigadoras son para investigar, no son para pelearse internamente. La comisión investigadora se constituirá, trabajará e investigará. No importa que esté el Frente Amplio participando. Hablaría de un claro espíritu totalitario. Si soy mayoría y puedo imponer mi votación a mano de yeso, integro la comisión. Si soy minoría, no la integro. Bueno, eso es un modo duro de atacar la institucionalidad legislativa del Uruguay. Dentro de sus funciones claramente tiene esta y todos debemos contribuir a que esta función se desarrolle. Lo que no se desarrolle en este ámbito se va a desarrollar en otros, pero lo que no podemos también, y mucho menos un partido que vive hablando de la verdad. Claro, a veces nos damos cuenta que se habla de la verdad de la boca para afuera, pero en este caso mucho más. Los hechos para los políticos son como lo que hizo Calabria. Ese es el ejemplo. Bueno, cometí un error, lo asumo y me voy. Claro, hay que ser Calabria para hacerlo, ¿no? Botana... Hay que tener un valor especial. Bajaron tres pesos las naftas, el gasoil se mantuvo, el supergas, se fijaron los nuevos precios a partir de hoy. ¿Qué opinión le merece? Que no suba quiere decir que baje y si además si baja, mucho mejor. Pero además, esto es la clara demostración de que el problema que teníamos o que tenemos con el tema de los combustibles no es el método de aumentos y bajas. Bueno, hasta ahora subía, ahora empezó a bajar. Con los combustibles tenemos otras cosas para solucionar, que son los costos que sobrecargan el precio. Ahí hay impuestos que debemos ir bajando, ahí hay pérdidas de ANCAP en otras actividades que se financian a través del combustible, digo, las pérdidas del Portland, el subsidio al supergas, el propio subsidio de gasoil. ¿Cuál es la propuesta y en qué tiempo? Porque hasta ahora no se ha podido solucionar esos aspectos que se señalan como sobrecostos de los combustibles. Yo presenté ahí esos ocho proyectos de ley para la reforma al mercado de los combustibles. El ministro de Industria estuvo en comisión informando acerca de las acciones del gobierno y hay varias acciones en estos campos. Hay toda una negociación en curso con el tema del supergas. En el tema del cemento Portland hay un llamado. No es tan duro como lo que es nuestra propuesta, que es la de la venta de las acciones de cemento del plata. Esa es nuestra propuesta. El gobierno va por la asociación, pero la consecuencia va a ser similar. Bajar la pérdida de ANCAP y por lo tanto el subsidio necesario y paralelamente bajar el precio del cemento en el mercado nacional, lo cual ayudaría bastante a la construcción. Y para que la gente entienda, ¿por qué hablamos de pérdida de ANCAP cuando ANCAP después también desde el gobierno se indica que tiene espalda financiera, por ejemplo, para amortiguar las sobas del combustible que se hizo en menor medida a lo que indicaba el precio de pérdida de importación? ANCAP pierde en unas áreas y en otras no. La pérdida en el cemento es clarísima. La pérdida y la mala incidencia en el mercado del cemento que por culpa de las ineficiencias de ANCAP que tiene costos marginales mayores, tiene un precio más alto y hace que además todos los demás competidores en el mercado se presenten al mismo con precio más alto del que podrían tener. Con lo cual realmente la incidencia de ANCAP es absolutamente negativa para el precio del cemento y por lo tanto para el funcionamiento del mercado de la construcción. Pero de verdad que debemos ir quitando estas pérdidas sin razón de ANCAP debemos ir ajustando los otros subsidios. Para mí el mejor y el de más impacto de todos los proyectos que estamos presentando es el de la sustitución del IVA del gasoil. Sacar el IVA y sustituirlo por un impuesto fijo de tres pesos. Con eso bajaríamos unos nueve pesos el precio del litro de gasoil y no tendríamos consecuencias ni de pérdida de recaudación fiscal ni de... ni existirían perdedores tampoco. No habría entre los actores del sector privado gente que pierda con esa medida. ¿Por qué cuesta tanto imponer esa medida? Bueno, no sé si la palabra es imponer sino hacer las expectivas y también... Hace pocos días hablé con la ministra Susana Arbeleche, hablé con su asesora la economista Marcela Bención, estuvimos mirando números, van a hacer algunos estudios. La única pérdida que el Estado tiene es una... es el hecho de que en algún momento por el descuento del IVA emite certificados de VPS que la gente no logra descontar jamás. Bueno, ese no descuento sería la pérdida del ministerio pero le daríamos otra sanidad a nuestra economía y la transformaríamos en bastante más competitiva si bajamos los costos de los combustibles en un momento clave además porque en el mundo viene la baja de los precios de los commodities es obvia el país debe saberlo la retracción monetaria que se está produciendo en los Estados Unidos la subida de las tasas de interés va a bajar los precios en el mundo de todos los artículos por lo tanto tenemos que adaptarnos con nuestros costos para poder seguir siendo competitivos así que no estaría nada mal que le pegáramos este tirón de la cola del precio de los combustibles amén de lo que pueda tener como consecuencia lógica de un mercado en el que también este comódite que es el petróleo va a bajar obviamente. Botana si se solucionaran las pérdidas o se solucionaran las pérdidas de los negocios de ANCAP que están dando pérdida el caso del Portland como decía recién ¿en cuánto podría incidir el precio de los combustibles? ¿podría bajar considerablemente? Y bueno y si usted le suma 3 pesos 48 del subsidio de gasoil eso 3.48 más IVA más casi un peso del super gas que hay que ver si el subsidio real o el subsidio es el que está bien determinado el peso este del cemento bueno y después si podemos bajar en el gasoil esta cantidad que estoy hablando de 9 pesos estamos hablando de una suba superior una baja superior a los 12 pesos no estaría nada mal ¿cuál es su plan para el tema del super gas? nos informan de producción que vienen llegan muchas dudas de la gente a propósito del super gas y de esta intención de redistribuir el subsidio ¿cuál es? no hay nada definido ¿no? pero usted tenía algunas propuestas bueno sí el super gas es el querosén de antes es el combustible de la cocina y el de la calefacción por lo tanto no puede subir su precio pero lo que sí debe existir es una redistribución interna de los 60 pesos 62, 63 pesos del litro de super gas ANCAP se queda con 20 hay 10 o 12 del IVA y después 30 y pico quedan en manos de envasado y distribución bueno tenemos que bajar esa participación del envasado y la distribución mejorar la de la de ANCAP para disminuir el subsidio y también al envasado y a la distribución hay que eliminar algunas regulaciones que la hacen cara por ejemplo la obligación de que en cada departamento existan por lo menos dos compañías en toda población de más de 15 mil habitantes de a veces se puede solucionar a veces no va en contra la competencia no pero eso no es competencia si hay dos es mejor que haya una sola que tiene competencia es cuando hay múltiples actores estos son mercados que tienen que ser regulados porque además son de pocos competidores esto es peor que el monopolio si fueran fijadores de precios pero no lo son pero de cualquier modo eso agrega costos el hecho de que no se pueda transportar con una cuarta fila en los camiones agrega costos bueno nos hemos enterado últimamente de los salarios que cobran los trabajadores de la distribución del super gas cifras de 200 mil pesos etc hay cosas que realmente encarecen esa actividad y son costos que podríamos también empezar a bajar lo importante acá es que conseguimos sin subir el precio del super gas bajar el precio del combustible para la gente le costaría lo mismo le costaría menos habría un precio especial para jubilados como tanto se habló en otro momento a la gente lo mismo y además la gente tiene las subvenciones que hoy está dando se mantiene la misma subvención para todo el mundo se mantiene el precio acotado limitado regulado y se mantiene que esa es una subvención para todos y además una ayuda especial para los planes del Mides la última este manejo de los precios del combustible que se hizo ahora a partir de hoy que la baja no fue exacta al precio para la importación según decía el ministro además un poquito más de 4 pesos quedan 3 porque subió el gasoil internacionalmente pero acá no se lo sube ¿da cuenta de la necesidad del fondo de estabilización del precio de los combustibles que usted propone? bueno no necesariamente pero sería un buen instrumento y también está en estudio sería un buen instrumento en el largo plazo para la planificación ahora vamos a dejar que vamos a disfrutar de las bajas que se vayan viniendo y después pensemos en instrumentar esta propuesta si se sube pero no si se viene una suba significativa del combustible vamos a tener otra vez impacto ahora va a bajar ahora va a bajar vamos a disfrutar un poco de las bajas y después que disfrutemos unos meses de las bajas entonces vamos a pensar en el largo plazo creo que eso va a ser lo bueno gracias Otana cerramos por aquí la charla con el senador del partido nacional Sergio Botana ya son las 9 y cuarto de la mañana